Yo tengo vida, tu tienes vida, el fuego tiene vida, el aire tiene vida Haciéndolo por mi, por mi family, haciéndolo por ti, por tu family Haciéndolo por mi, por mi family, haciéndolo por ti, por tu family Como dice Dios, amar al prójimo como a uno mismo Ponemos en play el algoritmo y el terreno tiembla, tiembla como un sismo Ponemos en on, si tu tienes un blon, si tu tienes un blon, entonces tienes un buen corazón Hace lo que tenga que hacer y se feliz, y con fe a salir de la matriz En cada rincón hay algo que tiene vida, hay vida en todos los lados, también en tu vida Debajo de la tierra hay vida, por arriba hay vida Un árbol tiene vida, hasta el agua tiene vida El fuego tiene vida, el aire tiene vida Yo respiro el aire que tu respiras Yo tengo vida, tu tienes vida, el aire tiene vida Estás tu, esperándote, para abrazarte, cuidado con el enemigo que trata de controlarte Hay que tener fe, hay que tener fe y mover la montaña Si ella no viene a ti, entonces tu ve a la montaña Porque tienes vida, porque tienes vida, porque tienes vida Yo tengo vida, tu tienes vida, tenemos vida El fuego tiene vida, el aire tiene vida Respiramos el aire, respiramos el aire que tu respiras Yo tengo vida, tu tienes vida Yo tengo vida, tu tienes vida Tenemos vida Gracias por ver el aire